Todo en ella encantaba, todo en ella traía Su mirada, sus gestos, su sonrisa Su amor, el ingenio de Francia De su boca fluía, era llena de gracia Como un ave maría Que el avión no la puedo ya jamás olvidar Ingenia como el agua Diazana como el día Cubia y nevada como margarita sin bar Y un flujo de su alma celeste amanecía Era llena de gracia Como el ave maría Que el avión no la puedo ya jamás olvidar Tanto, tanto la quise Por diez años poenía Pero flores Tan bellas Que el ave maría Era llena de gracia Como el ave maría Y de la fuente de gracia De donde procedía Se volvió Como gota Que se vuelve Al mar Que el avión no la puedo ya jamás Újo Que el ave maría Amén.